Yo vi Perras, es una película mexicana, me la recomendó YouTube, pero no sé si está en alguna plataforma de streaming. Está buena, o sea, yo creí que iba, cuando yo le piqué a ver, yo creí que iba a ser como un tipo de cine de, tú sabes, ¿no? O Machaparro, no te haré aquí, nada más tienen un guión por, pues no, o copiándose de alguna otra película de Estados Unidos, porque muchas películas, por ejemplo, la de, como ellas, lo que ellas quieren, ella, esa película es un plagio de una película de Kate Hudson, y yo creí que iba a ser de ese tipo, pero no, o sea, la tuve que ver dos veces, eso sí, la tuve que ver dos veces porque tiene una dirección, o sea, la historia te la cuentan llevándote al presente y después llevándote al pasado, pero no sentí que fuera tan bien llevada como, por ejemplo, la red social, o sea, yo la tuve que ver dos veces, yo, para entenderla, la primera, la primera, hasta el final, entiendes, entiendes qué está pasando en la historia, la segunda vez que la vi, ya fue con el conocimiento de, ah, estos personajes están aquí por esta razón, y bueno, está muy buena, o sea, son adolescentes, aquí no, no hay ni uno, ni dos, ni tres protagonistas, creo que hay como diez, sin mal, sin mal no estoy, como diez protagonistas, y a las diez les dan como que un desarrollo, son adolescentes prepubertas de secundaria, tú sabes, problemas de sexualidad, algunos problemas de clases sociales, porque la historia se desarrolla en una escuela, tiene como que serán unos cuatro o cinco escenarios, dentro de esta escuela, el salón de clases, los baños, unas escaleras, y pues aquí te pintan a las chicas, sentí eso yo, que te las pintan como las antagonistas, pero tratan temas, se podría decir que son fuertes, hay una, no sé, no se spoile, pero hay una historia de una de estas chicas, donde es abusada por un senador, me parece, pero, o sea, ajá, pero la cinta te lo pintan como que esta chica, trató de sacar provecho del senador, pero es que las actuaciones, o sea, las expresiones faciales de la chica, y los diálogos, te dicen otra cosa, por ejemplo, esta chava te dice, bueno, bueno, voy a decir exactamente lo que dice, pero es muy grosera, dice, ah, me cogí al senador por todos lados, y te ponen la toma de cuando se mete con este señor, y la niña tiene unos ojos llorosos, tiene una cara que demuestra todo lo contrario, y tiene un diálogo en esa parte donde dice, fue como si yo no estuviera, o sea, es muy sutil, pero yo entendí como que el tipo se aprovechó de ella y no fue al revés, pero ¿qué pasa con ella? que dice que ella lo hizo a propósito por querer apantallar a sus amigas, porque esto pasa mucho en la película, ves comentarios como que queriéndose hacer la interesante, o comentarios fuera de lugar de estas señoritas, para, pues de cierta forma, para estar en ese grupo social, te digo yo, esta película la vi por recomendación de YouTube, es buena, no sé si, creo que no está al nivel, por ejemplo, del cine de Luis Estrada, pero es de este cine mexicano, tal vez que está, pues opacado por comedias, que no siento que valga la pena ver, pero es buena, o sea, el final, el final, te lo juro, yo la vi, es creo que lo más impactante, te digo, este final te revela y te hace entender todo lo demás, y hasta eso a medias, creo que le faltó un poquito ahí al guión, no sé si fue a propósito, o es una escasez del manejo del guión, pero pues sí, es eso en esencia, y otra cosa que quería mencionar, las tonalidades, o sea, es tal vez un filtro, un cambio de filtro muy sencillo, pero el presente te lo muestran de colores muy apagados, como un filtro azulado, o sea, se ve feo, y el pasado te lo muestran como un filtro más colorido, y esto no lo había entendido hasta la segunda vez que la vi, pero de cierta forma, estas tonalidades también como que te ayudan a ir dando lo que vas viendo a lo largo de la cinta. Es buena, es buena, yo sí la recomiendo, es de estas películas como que mexicanas creo que vale la pena ver, trata temas muy, pues, tal vez muy fuertes, comunes, trata de muchas cosas aquí, pues, no sé si ya la viste Miguel, pero por tu expresión, la expresión es que si ya la viste. Ya, ya la vi, la vi hace tiempo, porque creo que es del 2011, ¿no?, por ahí, 2010, y yo recuerdo haberla visto cuando iban a secundaria, como 15 años, la vi por mordo, porque unas amigas me habían dicho, oye, ya viste perras, y yo dije, es una película mexicana, ya sabes, como tipo Mardigareda, ¿sabes? O sea, yo también pensé eso, y no, sorprendentemente no, es una película extraña, porque la estructura va de, digamos, de presente al pasado y cuenta varias historias, o sea, no es una película que se centre en un protagonista, o sea, es coral, y todas las actrices que aparecen no son conocidas, o sea, no vas a ver a Dulce María, no vas a ver a Raí, yo no reconozco a ninguna actriz del elenco. Eso es interesante, porque en el cine mexicano pareciera que nada más tenemos cuatro actores, ¿no?, Omar Chaparro, Derbez, este Mardigareda, y... Y el hijo de Derbez. O el hijo de Derbez, ajá, no hay variedad. Entonces, en esta película las caras son desconocidas, y eso te permite hasta cierto punto empatizar. Hay muchos arquetipos, o sea, la película sí cae en eso redondita, pero no es algo malo, yo no lo veo como algo malo. Sabemos el arquetipo de la gorda, el arquetipo de la pobre, el arquetipo también de la fresa, o sea, están todos esos arquetipos de secundaria, pero funcionan porque sus historias son interesantes. Y luego, hay una historia, no es spoiler, pero hay una historia de, no sé si es la... Déjame recordar, hay una fiesta de 15 años... Ajá, es de la Tora, la gordita. Exacto, y su abuelo, la relación con su abuelo. Toda esa historia está maravillosamente bien contada, porque en el pasado se utiliza un recurso cinematográfico que no es común. Es el hecho de distorsionar el pasado para que lo imagines como un sueño. Entonces, se nos muestran a los personajes así, por ejemplo, detrás hay una especie como de teatro, bueno, como escenario teatral, ¿sabes? De las nubes y la luna, las estrellas, por ejemplo, la que tiene la relación con su mamá, que dicen que está muerta. Todo eso, los recuerdos de ella son presentados como si fueran una especie de sueño. Eso está muy interesante, de verdad es que es muy creativo. O sea, la película sí tiene momentos cinematográficamente valiosos. Por ejemplo, recuerdo la escena donde dices que hay una que se mete con un senador y que la dejas sola en el departamento. Hay una toma donde está la chica así y se ve toda la ventana, la ventana enorme del departamento, ¿no? Y se ven así las nubes y toda esa escena, solamente ese plano ya te da la sensación emocional que está sintiendo la chica. Esa sensación de desahogo, ¿sabes? O de desasosiego, como que se siente sola, ¿no? Toda esa escena está brillantemente bien filmada. Luego cuando ve a las fuerzas jirafas, no sé, es brillante la película. No es perfecta, cae en terrenos comunes, pero es muy buena. Digo, para ser mexicana, aunque el título parezca que es una... Y el póster, porque también el póster es terrible, pero más allá de eso, la película en sí misma sí tiene un valor. Yo también la recomendaría. No sé si está entre mis películas mexicanas favoritas, pero sí es buena. O sea, sí es sobresaliente, vamos a decir. A mí me llama mucho el nombre y la historia que contaste del senador. El nombre, porque perra generalmente se ocupa para insultar, o también las mujeres a veces lo llegan para hacer como... ¿Cómo se diría? ¿Levantamiento de identidad? Es que se me fue la palabra. No tengo idea. Empoderamiento. Se puede llegar a ocupar de las dos formas, pero entre mujeres tengo el... Según yo entiendo, porque si llegas con una mujer como hombre y le dices perra, pues probablemente te vas cachitado, te parten las pelotas. Pero entre mujeres es aceptado que se digan así. Y también es denigrante la palabra, por eso me llama la atención que la película se llame Perras, porque se muestran las dos formas. La percepción que tienen las personas de afuera de las chicas, que es como de... Ah, esta se está metiendo como cualquiera por interés, vamos a llamarles de tal manera. Y las mujeres, y bueno, el tercer grupo de ellas se llaman así, o bueno, se llamarían así, porque esa palabra como que las empodera. Como de esto malo que me pasó, porque es malo, que sea que la vocación de una niña es malo. Pues o sea, ellas la veían como de... No, pues yo lo hice y eso me empodera, y esta palabra me empodera a mí también. A mí me llama un chorro la atención eso. La voy a ver, la voy a buscar a ver dónde está, pero suena muy interesante. Sí, de hecho ocurre de cierta manera eso, porque te digo, la cinta como que te trata de poner a estas chicas como las malas. Y entre ellas, pues, incluso hasta se presumen las cosas que llegan a hacer. Entonces sí, le atinó, le diste como que al clavo. Creo que el título es muy llamativo, si no conoces de qué va la trama, como que te puede engañar. Pero es muy buena, verdad, en serio, buena película. ¡Suscríbete al canal!